Ya sabemos que no beneficiaba a nadie. Antes de la entrevista, porque por ahí sirve como warming up. Mis padres eran propietarios y tenían inquilinos. Y ya existían problemas allá por los años 50 con la ley de alquileres. Estaba congelada la que existía, no se podía desalojar. Los montos de alquiler eran mínimos. Todo un desastre. Le costó la salud a mis padres. Y me contaba también familiares míos que cuando vos comprabas una casa y había alguien alquilando, tenías que respetar que esa persona vivía ahí. Sí, sí, sí. Y no pagaba. Claro. Porque ya al que él le pagaba ya vendió la casa. Sí, sí, sí. Y hasta que se iba por las buenas. Y por supuesto desvalorizaba la propiedad, obviamente. Ah, obvio, obvio. Tal cual, porque no hacía nada el inquilino. Pero vamos a hablar con una especialista, con Pablo Mancilla, de Mancilla Emprendimientos. Creo que lo dije bien, Pablo, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo estás? Pablo, buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Bien, bien. Mancilla Proyectos Imobiliarios. Proyectos Imobiliarios. Viste, si lo tenía anotado y todo. Proyectos Imobiliarios. Pero se lo anoté a usted, Natalia, y a usted no me dijo nada. Bueno, estamos acá discutiendo, planeando si es bueno lo que se votó, en qué cambió. Antes no beneficiaba a nadie. Va, por lo menos esa es la experiencia. Y ahora, Pablo, ¿qué pasó con esta nueva ley de alquileres? No, no, el tema es el siguiente. La ley todavía no está, digamos, hubo media sanción en diputados de un proyecto, pero todavía no está aprobado eso. Sí, nada. Y la media sanción baja de nuevo a dos años, actualmente son tres años, el contrato de vivienda, y la baja, nuevamente, como era anteriormente, a dos años. Y después el precio a regular por las partes, ¿no? Bien, bien, bien. Y una pequeña actualización cuatrimestral. ¿Eso? ¿Cuánto? Semestral. Semestral, se hacía. Semestral, ok. Y esto es cuatrimestral. Ahora es cuatrimestral. Sí, está, digamos, es algo que está todavía para probarse. Claro. Pero bueno, por ahí viene un poco la idea. ¿Y esto sería beneficioso para qué grupo, Pablo? ¿Para el inquilino, para el propietario? No, en realidad, a ver, lo que tiene que hacer, me parece... Si te meto en un lío, decí para ninguno, ¿eh? No, no. Usted tiene permitido todo. Es que en realidad es para ninguno, siempre, porque hoy tampoco es beneficioso para el propietario tener que triturar al inquilino, porque no, porque la inflación es abismal. Entonces, a ver, lo que tiene que hacer es regular un poco el tema de la inflación, o sea, más allá de la ley, porque si vos haces un contrato a dos años, a tres, y todo más o menos va regularmente, todos estamos bien, porque al propietario le alcanza, o al jubilado, porque muchas veces el propietario es un jubilado que ahorró para tener una propiedad y vive de eso. Entonces, a la persona esta le alcanza para vivir, porque las cosas vienen regularmente, y al inquilino puede pagar porque el salario le viene aumentando acorde a una inflación moderada. El tema es que la inflación lleva todo al diablo, o sea, ¿no? Si uno pregunta, ¿para quién se beneficia? Ninguno de los dos, o sea, porque a uno no le alcanza. Hoy hay alquileres, dos ambientes que están en 50.000 pesos. Hoy no alquilás ni la puerta del baño por 50.000 pesos. Un monoambiente vale 130.000 pesos, para arrancar a hablar. ¿130.000 pesos un alquiler de un ambiente? Sí, 120, 130, cualquier departamento de un ambiente antiguo. ¿Zona? No, Almagro, Edo. Centro, por ejemplo. Sí, no estamos hablando de Villa Crespo, sí, tal cual, Flores, o sea, no estamos hablando de zonas de Nicoleta, ni Palermo. Entonces, es como que esto es lo que pasa, ¿no? La situación económica, que bueno, yo no se escuchaba a los dos. El tema inflacionario, Tato Gore, en la década del 80, bueno, en el 50, en el 70, siempre estuvo dando vueltas. Entonces, ese es el tema. Y la verdad, para cerrar un poco la idea, no beneficia a nadie, a ninguno, porque el inquilino en realidad, al que lastima, si tiene que lastimar a alguien, es al inquilino, porque el propietario, bueno, pide, ¿no? Y trata de regular. Pero el inquilino, ¿cómo hace? Con el salario, una inflación del 100% y con un aumento del salario del 40% hasta lo que va a dar, digamos, por decir, a ustedes no les dan los números. Ya hiciste dos aportes, ¿no? Porque mi pregunta tenía que ver con, bueno, ¿y qué sería bueno que tenga una ley de alquileres? Ya hiciste dos aportes, uno, controlar la inflación, el otro, controlar los haberes de la gente, los salarios, pero ¿qué otra cosa le pondría Pablo Mancilla a la ley de alquileres? Yo haría una segunda parte de la pregunta. ¿Es necesaria una ley de alquileres? CACESE propiedades tenemos ahora, perdón. ¿Es necesaria una ley de alquileres? Sí, a ver, Carlos, para regular un mercado, tiene que haber una ley para regular los mercados. Esto es un mercado, el mercado inmobiliario tiene que haber una ley. O sea, debe haber una ley, como todo mercado. Pero, en realidad, a ver, si de pronto dicen, bueno, vamos a hacer una ley. La ley que modificaron tres años, a tres años, que subieron un año más el alquiler, y por un año no lo podés indexar al contrato, porque eso fue catastrófico. Entonces, lo que hacen es meterse en temas y emperarlos, ¿no? El tema es hacer las cosas bien, ¿no? El tema es que exista la ley que esté bien hecha. Bien hecho, bien pensado, y después llevar adelante todo lo que es... Porque, insisto, por más ley que haya, vamos a suponer que dicen, bueno, a ver, hay que alquilar, como decía recién Carlos, no lo puedo sacar al inquilino. No alquilaba a nadie, se quedan todos en la calle. Porque nadie, porque no hay... Hoy no hay alquileres, pero, digo, no hay oferta. O sea, ahí se alquila enseguida. Pero no va ni siquiera a eso. Porque el propietario, ¿qué va a decir? ¿A quién lo va a alquilar? Sí, no lo puedo sacar. Pero tanto lo que decía Carlos como el ejemplo que ponía yo, son ejemplos de la realidad. O sea, pasaron estas cosas en nuestro país. Que te comprabas una casa con la persona que le alquilaba al dueño anterior y vos no podías hacer nada. A, hasta que se muera. B, hasta que decida irse el inquilino. O sea, cosa de locos. Claro, yo me imaginaba, no existe una ley, pero las partes pueden ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el sistema de indexación? ¿Cuál es el plazo del contrato? Sí, esa ley ahora que se está tratando de aprobar de dos años y habla de eso, de que las partes acuerden el precio y que se indexe de manera cuatrimestral de acuerdo a lo que pase. ¿Se puede hacer en dólares, Pablo? ¿Un contrato? Sí, se pueden hacer. Sí, sí, sí. Está permitido los contratos en dólares. Sí, de hecho, hoy están pidiendo en dólares muchas propiedades en el mercado de oferta. Porque había periodistas que se rasgaban las vestiduras. No, ¿cómo van a poner en dólares? Y se puede. Sí, lo que pasa es que sí, poner en dólares hay que ver quién lo firma también. Porque hoy, endeudarse en dólares, ¿quién se lo va a firmar? Pero bueno, eso fue más para extranjeros también. Y bueno, que gente que viene, o temporales, en dólares temporales. Pero vivienda. Y después, para cerrar un poco la idea, lo que les iba a decir, esto del tema de la ley, todavía no hay nada. Concretamente no hay nada, nada claro, que podamos transmitirle a la gente. Bien. Y te metiste en el tema dólares también, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? Invierto en ladrillos, me meto dentro del pozo. ¿Qué me diría Mansilla Proyectos Inmobiliarios con respecto a qué hacer hoy con los dólares? Sí, uno está en el tema inmobiliario, está en eso. Y también va a comentar que uno invierta en este tipo de... Haga ese tipo de inversión. Pero más allá de eso, uno sí tiene que comprar, que invertir. ¿Qué más puede si tiene acceso a una propiedad con las cuotas en pesos y demás? Es una buena posibilidad invertir. Porque, a ver, si uno dice invierto, también hay que ver para qué invierte, ¿no? Si uno dice invierto, para ver, después hacer una diferencia al departamento, ¿no? Y venderlo, ¿no? Invierto en pozo, compro más barato y después revendo. Ahora, uno va a decir, a ver, nos paramos en distintos momentos cíclicos, ¿no? En el año 2000, nos paramos en el año 2004, 2005. Cuando vendías en 2007, vendías el doble. El doble. Claro. Comprabas en 50, vendías en 100. Bien. Y nos paramos en el 2010, todavía seguía subiendo el valor. Ahora, nos vamos al 2017, 2018 y al 2021, tienen que vender en la mitad. Wow. Entonces, quiero decir, son momentos cíclicos, pero el ladrillo, el resguardo del valor del ladrillo, además, se cotiza en dólares, o sea, una propiedad se publica en dólares en una empresa. Entonces, siempre es resguardo. Claro. El tema es, bueno, ver la inversión, hasta dónde puede uno, cuál es la finalidad. Siempre hay que preguntarle la finalidad de la inversión. Ok. Y después, yo dentro del proyecto, concretamente, yo tengo el abuelo que le compró para la nieta. Los hijos que le compraron para el padre. Entonces, ¿cómo los hijos? No, no, no. Los hijos le compraron al padre porque tienen un buen sueldo, una buena profesión, y el padre no tenía vivienda, le compraron para el padre. Y después está la persona que invirtió para él. Entonces, fíjense, dentro del proyecto tenemos, o sea, por eso digo, o sea, uno, la inversión es buena, tiene una propiedad. Un abuelo que invirtió en el nieto, por ejemplo, y hablamos que lo compró, por ejemplo, en el 2001, ponele, un abuelo que invirtió en el 2001, hoy, la verdad, la sacó excelente, ¿no? Imagínate el 2001 en el contexto que estaba Argentina en el 2001. No quiero pensar en el 2043. Ahora, un consejo es conservar el usufructo. Claro, que el abuelo conserve. El usufructo de la costa, tal cual. Obvio, obvio. Bien ahí, bien ahí. Hay que tener todas las miradas acá, Pablo, ¿viste? Te lo digo como abuelo. Como abuelo, y sí, claro que sí. Claro que sí. Un buen escribano, igual un buen, como una buena... Va a aconsejar ir. Te va a aconsejar eso también. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. Y hablaste de la persona, qué objetivo tiene para invertir. Ahora, ¿qué cuidados o qué cosas tengo que mirar yo de un desarrollador o de una inmobiliaria para empezar a confiar o desconfiar? Sí, inmobiliarias, por ejemplo, hay inmobiliarias y desarrolladores conocidos. Ah, consolidados. Coca-Cola, claro. Eso es como decir, vas a comprar la Coca-Cola y sabes... Uh, perdón, te hacía un chivo, bro. No te preocupes. Voy a comprar una... No, podés decir Cúnington. Si decís Cúnington no te cobramos nada. Cúnington, ahí está. Voy a comprar Cúnington, que además es muy rico, es muy rica, es una de las mejores gaseosas. Bueno, entonces, voy a comprar y ya estoy asegurado. Gracias, Pablo, ¿eh? Así que ahí estoy asegurado. Ahora, cuando yo no conozco al desarrollista, a la constructora, bueno, ahí tengo que ver cómo está el proyecto, qué estado está, y preguntar un poquito más, ¿no? Para ver a dónde voy a dejar la plata, porque si desconozco, digamos, la marca, por decir algo, ¿no? La marca. Sí, 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 sí. Ahora, si es gente conocida de uno, ha llegado a uno, bueno, como sea en mi caso, yo no soy una constructora, pero tengo gente de muchos amigos y familiares que me hicieron, bueno, también. Bien, pero después ver bien cómo está el proyecto, o sea, en qué etapa está el proyecto, la etapa de los planos, los planos es fundamental. Y pasar por la puerta, por el lugar, si está demolido, no está demolido, si hay una máquina que está trabajando, si hay obreros. ¿Y esa que nos contabas vos hace un tiempo de la calle de Estados Unidos, era? Sí, en Estados Unidos. ¿Cómo? En Estados Unidos, entre más se verá en línea, el vuelo, el pleno vuelo. Ese proyecto, por ejemplo, para poner un ejemplo real, ¿no? ¿En qué está, cómo avanzó desde la última vez que hablamos? Bueno, estamos empezando a excavar ahora, ya están los planos, estamos empezando la excavación y empezando a llenar losas, o sea, tenemos un tulzuelo, ya tenemos una losa, después vamos a la planta baja, primer piso, y ya tenemos proyectado en 11 meses, a partir de octubre, en 11 meses, tener todo el hormigón, o sea, los 12 pisos, pues ya tenemos comprado hierro y hormigón, las dos cosas, entonces ya está toda la estructura, ya está fondeado el proyecto para eso, ya está todo comprado, o sea, está todo, lo único que hacer es esperar el tiempo y que vaya subiendo las losas. Y eso, ¿cómo lo podés chequear vos como propietario que quiero comprar? Decime, mostrame los planos, o aparecen en la página web, como comprador, sí. Claro, como comprador, y bueno, preguntarle, a ver, acompañarlo hasta la caja de seguridad, al desarrollista o a la constructora y ver que los dólares estén ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo de los planos... ¿Por qué? Y no es confiar. Los planos se puede, se puede, se puede, se puede averiguar, o sea, la municipalidad, uno puede agarrar y pedir, pedir los planos y que les pase por WhatsApp, nomás. Y ya ahí tenemos planos aprobados, registrados, la fecha ya con eso es más que suficiente. Ya con eso tenemos la certeza que están los planos, pero no es poca cosa, porque uno, a ver, uno dice, bueno, voy a invertir, y sí, estamos por empezar a construir, bueno, por empezar, pero recién capaz que compraron el terreno, claro, recién comprado en el terreno, y los planos tardan 7, 8 meses, un año. Entonces yo dejo, por ejemplo, un boleto de 40.000 dólares, por decir algo, y tengo un año ahí los 40.000 sin nada, y después empezamos a contar. Entonces es como que uno dice, a ver, ¿en qué etapa? Ahora, si uno quiere dejar los 40.000 dólares ahí y esperar, bueno, está bien, pero también hay que ver uno que quiere los tiempos, porque yo tengo gente que compró, que está alquilando. Yo tengo que entregar. Claro, porque si no, yo de esta gente después pierde plata. Y Pablo, mi última pregunta, así te liberamos y te agradecemos por este tiempo, porque mi última pregunta, después te quedas con KS Propiedades. Grande, KS. Increíble. Pedile las Cullington, después te pido, por favor. Claro. Hablaste de 40.000 dólares. ¿De qué número estamos hablando, por ejemplo, para el de Estados Unidos, por ejemplo, para invertir? ¿De qué número real estamos hablando? No, con 10.000 dólares, con 12.000, yo tengo unidades pequeñas, de 40 metros, con 12.000 dólares, el boleto ya entra, 12.000. Un estudio. Ahí me gustó más. Ahí me gustó. Bien, clarísimo para mí. Carlos. No, una pregunta. Frente a una devaluación importante, ¿no? Las propiedades tienden a bajar. Claro. Sí, sí, esa es lo que pasa normalmente. Claro. Bueno, más o menos en línea con lo que es la devaluación porcentualmente. O en dólares es diferente. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de un inmueble estrenado. Un inmueble estrenado tiene un costo. Entonces, la devaluación, sí, se devalúan, pero hay un costo de ladrillo, costo de tierra, y es cero kilómetro. Entonces, el cero kilómetro tiene un valor de costo. ¿Y en los usados? Y en los usados es un poquito más difícil, porque sí, a veces el tema de... a veces hay que ajustar un poquito más abajo. Pero con el que está a estrenar, hay un costo. O sea, yo... No, no, no. Hablaba de usados, concretamente. Igual siempre cuesta que baje, ¿no? Las propiedades, Pablo. Siempre te dicen, no, tendría que bajar, tendría que bajar, y terminan bajando dos años después. Lo que pasa es que hoy, a ver, hoy, 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 estamos hablando de 25 de septiembre de 23, de 20 a 23, el que vende es el que tiene una necesidad. No tiene necesidad, no vende la persona. O espera. Entonces, ante la necesidad de tener que vender, o el que hace la simultánea, donde dice, bueno, vendo más barato, pero compro también a su vez en la misma relación. Ok. Y que reinvierte, digamos. Pero si no, la persona que dice que quiere hacer los dólares para hacer algo, quizás se espera. Y también es un consejo, ¿eh? Sí. Entonces, me pregunto. Sí, y porque hoy puede ser que venga otra evaluación, como dice Carlos, y después vaya más abajo. Y yo pongo el ejemplo, un claro ejemplo. En 2001 tenías departamentos de dos ambientes por 10.000 dólares. ¿Llegamos a eso? No. No llegamos a eso. Entonces, puede pasar eso, ¿eh? Puede pasar. Y lo histórico te lo marca. Año 90, 91, tenías propiedades en Belgrano, pleno Belgrano. Dos ambientes por 8.000 dólares pesos, ¿no? Sí. Dólares pesos, estamos uno a uno. Sí, sí, tal cual. Le dijiste bien. Estaba en eso, estaba en eso. Bien. Estaba en eso. Bien, bien. Qué conocedor, ¿eh? Pablo Mancilla. Sí, un poquito, un poquito de lectura. O sea, uno también hoy con la información también tiene un poquito. O sea, hay mucha información hoy, exceso de información y eso también. Bueno, y gracias, porque te peloteamos por todos lados. Parecías batalla contra Tigre, ¿no? ¿Eh, el arquero? ¿Cómo estuvo batalla, eh? ¿Cómo estuvo batalla contra Tigre? Perdón. Si me preguntabas un resultado, era 3 a 0 Tigre arriba. Impresionante. Bueno, así estuviste hoy en la entrevista, ¿eh? La verdad que estuviste genial. Te agradecemos. Ah, es un gustazo. Un gustazo. Gracias. Bueno, y la próxima acá al estudio, ¿eh? Tenés ahí el rinconcito preparado para cuando haya algún otro avance. Cuando vayamos por el primer piso, dijo que iba a ser el subsuelo, plantabaja y primer piso, el próximo paso. Ah, yo creí que iba a ser un lunch o algo así. Bueno, podemos invitarlo. Vamos a hacer un lunch y lo vamos a invitar acá. Sí, van a estar invitados al lunch. O sea, yo hago etapas. La etapa de la demolición hubo un asado de demolición. Bueno, ahora en la próxima etapa de Losa vamos a ver en qué Losa. Pero vienen todos los operadores acá, Pablito. Vamos con el móvil, vamos. Bienvenidos y lugar ahí. Con el móvil. Pablo Mancilla de Mancilla Proyectos Inmobiliarios. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Pablo con nosotros. ¿Qué quiere mandar el móvil? ¿Para qué quiere mandar el móvil? Y así vamos todos. Ah, el móvil de exteriores, dice usted. Ah, bueno. Terrible.